Acompáñame a un lunes en mi dulcería casera. El padre de mis niños y yo acabamos de crear un horario nuevo para que los dos podamos tener por lo menos un día de descanso completamente para nosotros y el lunes es mi día de descanso. He estado viendo videos de maquillaje en TikTok porque quiero aprender a maquillarme bien pero la verdad es que necesito unas clases porque creo que todavía no me salen. Pero estoy usando estos productos de belleza limpios, sin tóxicos y si a alguien le interesa pues dígame por qué me da comisión. Hoy me rize el pelo y así quedó. El lunes voy al quiropráctico y esta vez llevé a mi niño y después fuimos a comprar el mandado. Encontré este café orgánico de México y también este café de espresso. Y estos son los productos que compro en Trader Joe's para la dulcería. Este chile limón es como el tajini, está buenísimo. Me morcé y después me puse a trabajar. Hoy tuve que hacer el chamoy de tamarindo que uso para varias cosas. También hice un video para las redes sociales de las picagomitas. Fue todo el mango que necesito para esta semana y después me puse a hacer 10 charolas de rollitos de mango con chamoy. Nature Flavors me mandó un kit para el día de las madres, para relajarse y para dormir bien y lo voy a usar esta noche porque es mi día de descanso. Fui a un café.